El hombre falleció por un aparente infarto cuando se encontraba jugando en un villar ubicado en el municipio de Paiguas, en la costa Caribe Sur. Heidi Solorzano con más detalles. Un fulminante infarto acabó con la vida del señor Maudiel II Castro Calero, de 60 años de edad, cuando el hombre se encontraba jugando en un villar en San Pedro del Norte, jurisdicción del municipio de Paiguas, en el Caribe Sur. En un video captado por cámaras de seguridad y compartido en redes sociales, se observa el momento en el que el hombre en cuestión de segundos se desvaneció luego de realizar su jugada en el villar. Castro era el conductor de la ambulancia del Centro de Salud Agustín Huynchán, en San Pedro del Norte, y según versiones de quienes se encontraban en el local, Maudiel Castro estaba tomando una bebida energizante, por lo que presumen esta le pudo ocasionar el infarto. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas de su muerte. Con colaboración de Encarnación Paz de Río Blanco, informó para Acción 10, Heidi Solorzano.